Hola, les voy a mostrar cómo me maquillo para Mirabel. Lo primero que hago es ponerme los lentes de contacto. Hay gente que prefiere ponérselos al final, pero yo sinceramente aprendí que prefiero ponérmelos al principio, porque al ponérmelos, como que una gotita de lágrimas se me sale por la incomodidad o algo, y prefiero no arruinar maquillaje. Por eso siempre me los pongo al puro, puro inicio. Si tienes los párpados caídos igual que yo, te recomiendo utilizar este tipo de stickers que los venden en AliExpress o en tiendas de maquillaje. Funcionan para que el maquillaje se note más, porque de compárpado caído el delineado no se va a ver. Lo siguiente que hago es ponerme la base. Ojo que yo no soy maquillista profesional, yo simplemente aquí estoy mostrando cómo me hago yo el maquillaje Mirabel y utilizo un único tono de base para toda la cara. Yo sé que se supone que uno debería utilizar un corrector de ojeras para las ojeras, yo utilizo el mismo tono para todo, porque me ha funcionado perfectamente. Recuerda aplicarlo bien parejo por todo lado, distribuirlo también en el cuello, uno cree que no, pero sí se nota. También lo utilizo con una esponjita para los bordes de los ojos y el borde de la nariz. Para las cejas me hice una plantilla con un pedazo de plástico para que sea más fácil dibujarlas cada vez que me vaya a maquillar de Mirabel. Utilizo sombra de ojos negra porque la peluca es negra, negra pura y realmente siento que se ve mejor que las cejas sean del mismo tono que la peluca. Luego quito la plantilla y remarco los bordes. Este es el punto donde me pondría pestañas postizas, pero realmente a veces me gusta, a veces me apereza y cuando no quiero usar pestañas postizas simplemente me encrespo las pestañas, uso rímel contra agua, lo aplico bastante en el lado afuera del ojo y también en la parte de las pestañas inferiores. Para personajes infantiles como Mirabel utilizo tonos claros para que se vea mucho más juvenil. Por ejemplo, uso un tono muy clarito crema para la parte interna del ojo y siempre es bueno tener a la mano un aplicador por si te equivocas. Por cierto, ¿cómo le llaman a tu país a este palito con algodones en las puntas? Volviendo al maquillaje, utilizo rosadito brillante para la parte del centro de los ojos y un tono bronce para la parte exterior de los ojos. Siempre mantengo como tonos claros pero brillantes. Aquí utilizaríamos el delineador de los ojos, pero hace rato yo preferí empezar a usar el pintacaritas de Evolution Art. Me funciona muy bien porque tengo más pulso con un pincel que con la misma herramienta del delineador. Aquí sería delinear la parte externa y un poquito hacer una colita para que las pestañas se vean más largas. También me pongo en la parte de abajo pero solo en el exterior del ojo. Lápiz delineador color crema. No uso blanco porque lo veo muy falso. Yo prefiero el color crema. Esto te ayuda a que el ojo se vea mucho más grande, mucho más como de caricatura. Eso se aplica en todo el borde de agua del ojo. Acá hago un paréntesis para darles un tip sobre los lentes de Mirabel. Yo le quité los espejuelos. Son solo marco para que así no hagan brillo en las fotografías ni hagan reflejo. El rubor de las mejillas recomiendo hacerlo tomando en cuenta el tamaño del lente que tienes porque va justo debajo del borde del anteojo. Ahora sí, aplicamos el rubor generosamente porque realmente eso es para que se vea bien rosadita las mejillas y puedes usar la misma brocha pero estripándola para hacerle un puntito rojo en la nariz. Así se va a ver más tierna la Mirabel. El tono del labial es como este o más clarito, más rosadito. No utilizaría nada más oscuro porque se vería muy, muy fuerte para Mirabel. Un truco para que el labial te dure más tiempo es utilizar polvos translúcidos. Igual puede sellar todo el maquillaje con ese tipo de polvos. Como toque final, uso sombra de ojos crema para delinear las cejas por la parte de abajo. Como el cuello de la blusa es bastante ancho, me puedo maquillar primero y luego ponérmela para que no se manche de maquillaje la blusa, ya que es blanca. Los aretes. Yo uso expansiones, por eso me compré unas, las pinté de azul, agarré un pompón, le puse un ganchito. Así me puedo poner el pompón con el ganchito, meto la expansión a tornillo normal porque es una expansión tipo túnel y nadie se da cuenta. Último detalle es colocar la peluca, inflarla un poquito para que los colochos se vean mejor, los lentes y ya queda lista la Mirabel. Si te gustó el tutorial, por favor dale like, comparte con tus amigos y suscríbete a mi canal. Cualquier duda, ya sabes, puedes dejarla en los comentarios. Nos vemos.